El en vivo que se hizo fue para limpiarle la imagen Anda diciendo muchas cosas que no debe decir Se atreve a decirme, muere de hambre, a mí ya sé Después trata de desmentir todo Haciéndonos quedar a nosotros como mentirosos Que inventamos, que exageramos las cosas Pasó muchos años de su vida robándole dinero Donde hacía trabajar a gomita Y no le pagaba por su trabajo Que si quiero volver con él y terminar con él Las veces que ella quiera lo puede hacer Kim Chantal embarazada Ahora que fui a Tijuana No sé por qué regresé con un chorro de náuseas Me sentía mal todo el día Estuvimos investigando y me dijo Estás vomitando mucho, te sientes así Tienes todos los síntomas de un embarazo De hecho, los primeros tres meses Puede ser que te digan que no Y te puedes ir bajando y puedes decir que sí ¿Y qué bienvenidos? ¿Cómo están? Yo soy Kim Chantal Y bienvenidos a un nuevo chismecito Leintre Muy bienvenidos, estamos con Seth de Gia Buenas tardes, buenas tardes Alex Flores El pequeño Adolfino Estamos transmitiendo envíos desde la comodidad de su hogar Y así aparta un sexito nuevo ¿Cómo lo ven? Es algo diferente Que no la tu casa y con todos tus gatos Alex ¿Sabes lo que al público le gusta? Podemos tomar un minuto de aprehensión a mis pantuflas Que combinan con mi cojín Uno Ok, dale like a este video Si amas los chismesitos Si eres un chismoso nato Y si te gustó Yo creo que todos los tenemos un chismoso adentro Yo también Quien que diga que no Qué hipócrita Hasta los héteros Y cuando un hétero te cuenta un chisme Es porque es un chismesazo Tenemos aquí la imagen viva de suave Si es que no nos creen No, pero eres hétero Ay, Alex No juzgues sus preferencias No lo estoy juzgando Bueno, comenzamos con Yailin Ojeda ¿Ubicamos? ¿No ubicamos? ¿Sabemos quién es? Es de Anuel, ¿no? No, ella es Yailin la más viral Yailin Ojeda Es la ex o la ex saliente Se podrá decir De peso pluma Recordemos que fue la... Bueno, es una pochita De pelo largo, negro Que tiene un r*** así Que dice que... Como te gusta Que no, y dice que es natural Es como de las más m*** famosas Ella se volvió a hacer viral Hace algunos meses atrás Ya que protagonizó el video de ella No baila sola Recordemos eso Y que después la vimos ahí en Disney Con el peso pluma Y decimos que está pasando Pues dijo que Kareli Ruiz No vale nada Pinche, dale lo mejor Oiga, porque hubo un tiempo Que esta m*** era prácticamente Lo equivalente a Kareli Ruiz Bueno, por lo menos En Estados Unidos Yo me acuerdo que era súper viral En Estados Unidos Pues era como una Instagramer model De Estados Unidos Pero no vendía contenido exclusivo Ah, no Según yo nunca lo sé ¿No vendía o no vende? No vende Ok No vende Que yo sepa Hasta la fecha No lo ha hecho Pero sí era como de las chicas Más famosas en Instagram Porque sí tiene unas grandes curvas Atributos ¿Sí? Y que bueno que lo aclaras Porque pues yo no la conocía Y me imagino que la gente Ella en casa Te aseguro que la has visto Ella es muy famosa Sí la has visto Pero bueno, resulta que No es la de 6ix9ine Que la m*** No, es Ella es Jailene la más viral Vicky, porque si era normal Sí se dice Jailene O Jaiquelin No Jailene Jailene, ok Oh Jajquelin Oh my god Oh my god Jajquelin A ver My god, Chipolet En el chiste En el chiste Bueno, recordemos Que Kareli Ruiz Últimamente está trending Porque está regalando 200 mil pesos La persona que se tatúe Su cara Y el mejor tatuaje Yo un tatuaje más Un tatuaje menos No hay feo Y luego te lo tapas Hermoso Y ya Oye Habrá como cláusula De que pero no lo puedes tapar No, pero yo le recomendé Que por cierto En el mucuancito Que está en nuestro canal Le dije que haga un Un contrato Que mínimo lo tuviera Por dos, tres años Porque si no La idea de Taparse el contrato El tatuaje Nos acaban de tapar 200 mil pesos Es lo que te digo Pues habéis pensado Que no es mi amiga Yo no sabía Si no miran el Me la pongo Es que ya es bien fácil Tener un tatuaje No la piensas tanto Porque ya existe Máquinas para borrarlo Para taparlo Entonces le digo No, si se van a tatuar Por la lana Pues mínimo que lo tengan ahí ¿Y qué tan grande Tiene que salir Tiene que salir Toto Solo que esté lindo Y que sea buen visto O sea que se vea Que se note Imagínate Si yo Si me tatuaría su cara Por 200 mil pesos No quiero pensar La demás persona Ya hay como 25 personas Que la tienen No Morra va a tener que pagar No, no, no Solamente uno es el ganador Al primero le regaló Una noche Ah, una noche De placer Luego regaló también un carro ¿No? No Solo la cochada En este regalo Y 200 mil pesos Y en el próximo Que no sé En qué se va a basar Pero va a regalar Una cita Es lo que nos reveló En el mojancito Que vayan a verlo Hay más chismos por allá Pero bueno Ese no es el tema principal No es Carelli Tiene que ver Sino que Esta chica Jailin Subió una foto Donde un chico Se tatuó su cara Porque ella también Es muy bonita Se tatuó el rostro Y le comenta a alguien Quería ver si la hacías Igual que la Carelli En un comentario Ella contestó Ella le pagó 200 mil pesos A un fan Para que se tatuara su cara Mis seguidores Lo han hecho gratis Porque ellos quieren No ha sido forzado O por dinero Y mucho menos Me acostaría Con un seguidor Nomás porque se tatuó mi cara Ahora ellas tienen pedo Ella no se quiere nada Pues para decir Que no se quiere nada Supongo que es como Hay historia entre ellas Yo creo Porque yo no me voy a poner A mentar una p*** Tú no me dejas a vender así Y más Colgándose de Carelli O algo así Pues no sé si Pero ella también es muy famosa Sí De verdad es muy famosa Pero ella es como Más famosa En Estados Unidos Porque es latina Pero quizá Han tenido algún roce Pero ha sido por privado Porque públicamente No han hecho ninguna polémica Ni un pleito Ni han tenido novios en común Creo Pues quién sabe O sea yo no las digo Que en algún punto Hayan conectado En un absoluto O a lo mejor Las han comparado mucho Y por eso Pero pues desde mi punto de vista No te pones a hacer Este tipo de comentarios O sea Soy muy atacante Y más si no conoce a la persona Y más si no conoce a la persona Se fue con todo A la popular contra Carelli A lo mejor Entonces no por poco O falta saber Que si tienen algo ahí Falta que comenten O que nos cuenten O que luego Lo haga público Pero hasta No Porque todavía no ha pasado No le pregunté Fíjate Cómo no se me ocurrió Pero vamos a pasar Con algo más serio Se trata de nuestra amiga Gomita Que este fin de semana Publicó unos videos Donde se miraba Como en una junta Con abogados Donde Declaraba Que ya iba a proceder Legalmente En contra de su padre Recordemos Que ella también En otro mukbang Que estamos ahora Con los mukbang Vayan a escucharlos Nos había contado Que ya había Tenido un proceso Legal con él Pero que había salido De la cárcel Bajo fianza Recordemos Que ella lo demandó Por violencia intrafamiliar Por parte del papá Y porque había Unas amenazas También hubo golpes Por su mamá Y ¿Hacia Gomita o hacia su mamá? Por las dos A las dos Gomita porque También volvió a publicar Unos videos Donde Gomita está Confrontando a su papá Y le dice ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué le pegaste a mi mamá? ¿Por qué la amenazaste? ¿Por qué le dijiste Que se iba a matar? Y eso lo hizo público Bajo su Instagram Y luego publicó Unos videos llorando Donde cuenta Que su papá Le había golpeado Después empezó A investigar Más cosas de su papá Donde pues Pasó muchos años De su vida Robándole dinero Donde hacía trabajar Para Gomita Y no le pagaba Por su trabajo Entonces ¿Cómo se le llama eso? Cuando los ponen a trabajar Desde muy pequeños Infantil Infantil Qué fuerte Es un tema muy delicado Y pues le mandamos Todo nuestro apoyo a Gomita Y ojalá todo salga bien Y que tenga que pagar Quien tenga que pagar Sí, ojalá Y que todo salga bien Porque sabemos que A veces el gobierno Es una c****** Y no hace nada Literal Porque eso pasó La vez pasada Lo habían metido A la cárcel Y a las pocas horas Había salido Siendo que ya le habían dado Sentencia de Creo que uno o dos años Pero lo que le estaba viendo Bueno, lo que dijo Miten Cuando estábamos ahí Bueno, que tú estás Miten Ella estaba ahí De chismos atrás Fue que No, hablando de la Gomita Fue que ya había metido Muchísimos amparos Porque una vez que Después de que Había metido todos los amparos Y llegó al límite Ya de amparos Entonces ya iba a proceder Entonces el señor Tiene feria Para meter amparos Y todo ese pedo Pues imagínate Por algo luego salí Robándole todo a Oye, ¿Y por qué El apricito y así No hacen nada? No es Que no haga nada Lo que pasa es que Lapicito Bueno, lo que yo he escuchado Lo que me ha tocado escuchar Que el lapicito Se pone mucho De parte del papá Y de hecho había tenido Ahí unos roces Con Gomita Porque no estaba De acuerdo con Gomita De acuerdo Ajá En haberle puesto Una denuncia al papá Los pedos familiares Están distanciados Y más cuando Pero también Él está desaparecido No sé si escucharon Hace poco que Es que no está desaparecido Bueno Solo no ha dicho nada Bueno, no sé A lo mejor dicen desaparecido Pues es que vi que Va a salir en LOL Pero eso ya tenía mucho Que se grabó Y hace poco De hecho especulaba Que estaba en un rehab De Mazatlán Pero de esto solamente Lo que dice en los comentarios No estoy diciendo nada Desconozco Este caso completamente No sé si a lo mejor Él anda de fiesta O anda de viaje O anda perdido Pero sí tenía Vario tiempo Que no publicaba nada Y especulaba en los comentarios Que estaba en rehab De Mazatlán ¿Quién sabe? Es algo que solamente Él va a decir O si querían saber algo Pues cuéntanos Pero tampoco Gomita me ha dicho nada Y ni yo he querido preguntar Pero bueno Es un tema delicado Es un tema Que solamente ellos saben Y ojalá lo arreglen De la mejor manera Pero bueno Pasamos con Tami Parra Y Diego Rodríguez Ya que hace pocos días Tami tomó un avión A Perú ¿Cómo que dijiste? ¿Eh? Que ya le quitaron A su Que eso Es que tú eres Es que tú eres Es que tú eres Quierete tantito O sea ¿Cómo? Uno te quiere ayudar Mi hijo y no más Si no se puede El Voy tres mil El todas mías El quírate tantito El cuídate que ahí te voy El Procedimos Bueno pues me pregunta que Se le vio a Tami en Perú En acompañante de Diego Rodríguez La verdad yo desconocía Un poquito de esta persona Pero estuve viendo Que es un actor Peruano Resulta que han estado Saliendo Viéndose por ahí Agarrados de la mano En la playa Besándose Pero lo que Todo el mundo dice What the fuck ¿Qué fue eso? Ya que este fin de semana Se les vio como vampiros Se les vio como varios chupetones A Tami Parra En las historias En unas fotografías Y a él Ella no lo estaba ocultando Para nada Y cuando nos fuimos A las historias de él Él también tenía chupetones En el cuello Entonces todo el mundo está diciendo ¿Qué pasó crepúsculo en el amanecer? ¿O qué habrá pasado ya? Crepúscula de Perú ¿Es falso qué? Es falso No, si se le miraban No, o sea Se le diría Que se lo haya pintado No, no creo que se lo haya pintado Igual Isis se lo hizo No dudo que ellos dos No tengan algo O sea Que si sean novios O lo que sea Pero siento que se está Mito como que demasiado evidente De que ellos mismos Se tomaron la foto De que Hey, tú tómame una foto Y la filtramos Y la p*** y así Yo siento que pudo haber sido Pero ¿Con qué intención? Pues de que hablen de ellos Viralidad De ser el foco Porque a mí Parra ya no está siendo el foco Porque nada más fue por lo de su ex novio Y ya ¿O tú crees que sí Sabe la posibilidad De que estén saliendo Que se gusten Que sí exista algo Pero que esas fotos Las están filtrando ellos mismos Para que den de qué hablar Que estén en una cita Exactamente No, yo que no lo había pensado Es de más Hace mucha chamba Como para andar O sea Los influencers ¿De qué vivimos? Pero eso Lo usaban los medios tradicionales Como el TV Notas Tú Ahí está Ahí lo filtraron Por primera vez Muestraron en revistas Y cosas así como paparazzi Ah, pues le vendieron la nota A la revista Lo oído a la joven 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 Fíjate, tú no lo había pensado Pues sí Nos inventamos Digo, para inventarme una Tuya ahorita Nos inventamos uno Sí Salimos y todo el tiempo Le vimos la cara de Queen Qué fuerte Pues ojalá que no Porque hace bonita pareja Se le vea a ella ilusionada No sé si sea actuación o qué Pero se ve muy bien Yo tampoco sé Son suposiciones y comentarios Que he visto De lo que cree la gente Ajá Otra parejita también Que está dando mucho De qué hablar O bueno Es parejita Es Karol Castro Y César Pantoja Ya que esta última semana Tuvieron un verdad 8 puntos A pesar de que Karol Castro Había dicho Que no iba a subir Ningún video con César Si no fuera Con su hijo O algo que tuviera Que ver con su paternidad Pero en este verdad No sale su hijo Sino que hablan más De su relación Como expareja Platican también ahí De cuántas personas Ha estado César Después de haberse separado Que dijo que sexualmente Unas tres Pero que de beso Como unas siete O ocho También cuentan Que cómo se sentía Eso dijo César Eso dijo Sumando otras 20 O sea ¿Sumando los besos de retos? No Y faltan los que no conté Que no necesitan Yo otro que no puedo decir Pero con todo El de su hermano El de Kimberly El de Queen El de Cecia Pues entonces Se ha dado uno Que dos besillos En la p Y la Karol También todos los que han hecho En retos Y tú vas a ver Desde que tienes 10 años Oye Que fue lo más fuerte Si me acuerdo Si vi ese video Pero no me acuerdo Como lo más fuerte De hecho lo vi medio live Porque uno de los títulos Decía volvimos Pero esa pregunta No se contestó Ni se tocó Pero también Lo que causó Más polémica Que ese video Porque te digo Que no estuvo tan fuerte Eso no hubo temas Tan delicados Ahí adentro Fue que Karol Puso una pausa Un estate quieto Un detente A las críticas Bajo Pues la relación Que tiene con el papá De su hijo Porque muchas personas Especulan que volvieron Muchas personas También especulan Que están separados Y es por puro marketing Y otras personas Especulan Que es mentira Todo lo que dice Karol Porque si tanto lo odiaba Si tanto daño le hizo Dijo que no iba a volver A grabar un video Porque hoy vuelven A grabar como si nada Muchas personas Estaban molestos Y dice Pues bueno Si tú tienes una mamá Que se la pasa del chongo Con el papá De sus hijos Pues bueno Yo no voy a ser esa mamá Yo me llevo muy bien con él No quiere decir Que yo le aplaudo Lo que hizo Fueron cosas que él hizo Y estuvo muy muy mal Pero ya pasaron Y hoy en día Pues la gente Tiene que entender Que tenemos un hijo Y que nos van a ver juntos Y que si quiere volver con él Y terminar con él Las veces que ella quiera Lo puede hacer Es que yo creo Que ese no es el problema El problema es que Yo creo que la gente Quiere sinceridad A lo mejor Escuchar en la boca de ellos Algo que ni siquiera Me pasa ¿Sabes? A lo mejor quieren que digan Sí, sí regresamos Aunque se enojen Aunque les moleste Pero a lo mejor Quieren esa respuesta Y si dicen que no volvieron Se molestan pues Entonces a lo mejor Esperan sinceridad de ellos Y si les dicen Que no están juntos Y que van a grabar Porque hoy en día Tienen buena relación Pues hay que creerles Oiga Sí, y si en ese momento Dicen Saben que no quiero volver A saber de César O no quiero volver a saber De Karol nunca En ese momento Se respeta y está bien Y si después Deciden cambiar de opinión Y estar bien Y hablarse otra vez También se hay que respetar Es que en ese momento También estaban enojados Había pasado algo Muy crítico Para la relación De ellos Y uno pues bajó Eso Yo sí quiero que vuelvan Quisiera pedirte Que vuelvan Que vuelvan Pues sí Yo creo que Yo ya lo he dicho Varias veces Que no me parece raro Verlos juntos Tienen un hijo Los vamos a ver Incluso yo creo que Hasta de viajes juntos Compartiendo proyectos Casados Juntos Aunque la Aferrado el niño Que de casa Que si tienen un hijo Y no regresan No me parece raro Verlos Van a tener muchas cosas En común Por el resto de sus vidas ¿Sabes? Entonces Y si se casan más ¿Tú sí quieres que vuelvan ¿Verdad? Sí ¿Qué me meten de la moda? Pero bueno otra ¿Aquí pura pareja Es del amor y la amistad ¿O qué? Ya se acabó ¿Cómo que quedó? El amor Is in the air Ok Ricardo Pérez Y Susana Zavalenta Creo que ya lo habíamos escuchado En diferentes podcast Como La Conta o Risa En diferentes entrevistas También que tenían ahí En algunas alfumas rojas ¿Qué se les miraba? Confirmando romance Pero en una última publicación Que subieron en el historial De Ricardo Pérez Ya subieron una foto Con Susana Y puso para los chismositos Entonces es un Que hablen Que no nos importa Porque sabemos Sabemos que todo este romance Nació en una serie de HBO Por eso muchos comentan HBO haciéndola de Cupido Porque fue una serie Que se llama Divina en Comedia En donde cada uno Es un anfitrión Por ejemplo Tú eres anfitrión en tu casa Y me invitas a comer a mí A Cedric Haces una comidita Y todo Y luego viceversa Con Cedric Y luego con mí Y ahí nació El amor entre Ricardo Pérez Y Susana Zavaleta La verdad Está increíble Esa serie Y esos cuatro capítulos En especial Fueron increíbles O sea Son los mejores De toda la temporada No, pero Haz de cuenta que Es que el amor Nace Bueno, si nace De parte de Susana Zavaleta Están hablando con el Pero Se le hace una cara de ilusión Cuando habla de ello Pero Pero Ricardo Ya había dicho Varias veces En la cotorrisa Que Susana Era su crush ¿Neta? Sí Aparte que La conoce después Por eso Toda la historia Es como que Haz de cuenta Que le preguntaron A Ricardo Y recordemos Que él tiene Tiene 29 Tiene 30 28 Ricardo tiene 26 Tiene 26 No es cierto Tiene 28 Tiene 26 Y Susana Tiene 58 Y él A ver Sí No sé Él siempre ha dicho Que le gustan Mayas Eso lo dijo En un podcast Que siempre le han gustado Las mías Y uno de los 59 Años Le dijeron Di un ejemplo Y él dijo Susana Zavaleta Que no sé qué Y ya El puto no la conoció Y así La verdad Yo estoy fascinado Creo que El chisteo del año A mí A mí Susana Zavaleta Y me ha Siempre Creo que es una mujer Muy imponente Es una mujer Increíble Que intimida Y que tiene un chingo De carrera Y tiene un chingo De talento Y la verdad Pues me agrada Que alguien así Este con Ricardo Ya creo que Veo a Ricardo Con otros ojos Ya está Se nace bien guapa Ya es más Subió el nivel Ya creció Aparte Susana Que tiene una gran trayectoria Es un mujerón Es guapísima Creo que también Tiene un alma joven Y se le ha visto más Ahora que la logramos ver Porque creo que no había tenido Proyectos tan Pues ¿Cómo se le puede decir? Como en tendencia Últimamente Esto Pues es que ella No la habíamos visto Ella no es tu público hermosa Ella es más puta Ella es tuya No es porque yo sí Hago este contenido Yo sí la consumo Pues en obras de teatro Ay No, yo consumía Estas obras de teatro Hermoso Y que no sabes Que hay en la Pocahontas Pero bueno Que la miramos ahora En el podcast De la Cotorrisa Se miraban muy bien Se hacían reír Se le miraba Química Tensión Entonces Nos fuimos de viaje Juntos Empezaron a como que Ricaleta forever Más como que Sí están saliendo Y algunos de los comentarios En esa publicación Fueron Obviamente La gente hueca Juzgando la edad de Susana Que podría ser su mamá Que pues se miraba Más grande que él Repreciándole tampoco También a Ricardo Que como había surgido tanto Pero también Algunos comentarios Decían como Si me da el bajón pensar Que mi mamá Tiene más chance Con Ricardo Que yo Team Ricaleta Te observo Y no lo creo Y ya O sea A la gente le gusta Ricaleta Lo apruebas Super apruebo A todos A todos nos gusta Entonces ¿Por qué digo Que le subió el libro A Ricardo Porque imagínate Ya que no ande con Susana Donde pisó una leona ¿Qué gata va a querer llegar a pisar? Y llegarle a los talones A Susana Zabaleta Difícil Imposible Pues quién sabe Ojalá duren mucho Sí Se casen Otro tema Kim Chantal Embarazada ¿Por qué siempre haces eso? Porque no quiero que tengas hijos nunca Por eso no trae nada pegado Y anda así como que flojita Es de mamá Por eso trae vestido de mamá De las lomas A ver Vestido de mamá Cuéntanos Cuéntanos A ver Mira Todo intermo Así adorado Sí parece mamá O sea Toma una foto Y pone un niño así Baby chavo Mamá 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 No 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 Todo una mamacita Hay que tener que ver con ya Todo empezó Porque este fin de semana Te dieron Y se sembró la semilleta ¿Qué pasa el desgraciado? Publicé que tenía síntomas de embarazada en Next Que por cierto Vayan a seguirme Para que se enteren de todo lo que publico Una cosa es Tragar un ch** Que está embarazada ¿Se te retrasó la regla? Ah A ti no te baja ¿verdad? Eh Sí Ya me baja Pues resulta Así va Aquí siéntale baja Es mujer Confirmado Pues Publicé eso Me había enfermado horrible del estómago Fui al hospital Que pagué una deuda Sumamente Estratosférica Difícil Que me enojé Porque todavía Salí con dolor de panza Son líneas y quitaron el fichero Hicieron muchísimas pruebas Pero no me hicieron una prueba de embarazo Ahora que fui a Tijuana No sé por qué regresé Con un chorro de náuseas Me sentía mal todo el día Vomitaba Vomité No sé por qué Tacos de vidrio Todos los días ¿Me pueden hacer brujería por eso? Obvio ¿Por si vomito? Obvio Ahorita O lo aviéntate un santo palo Cuánta vulgaridad en verdad Estuvimos investigando Y me dijo Estás vomitando mucho Te sientes así Tienes todos los síntomas de un embarazo De hecho Los primeros tres meses Puede ser Que te digan que no Y te puede seguir bajando Y puede que sí Y hubo un chorro de cosas Que mi pareja y yo Decidimos hacernos una prueba de embarazo De hecho lo grabamos todo Porque creía que quedara un bonito recuerdo Saliera la respuesta que saliera Así que lo van a ver en mi canal Esta próxima semana O sea los resultados Sí ¿Y qué salió? No te puedo decir Ya Lo vas a ver en mi video Solamente te voy a mostrar una foto Espera Ya Ok Pero lo van a ver en mi canal Bueno pasamos con otro tema Que está muy delicado Que también los involucra a ustedes dos Esta es la tercera semana hablándolo La verdad para mí ya es cansado Hasta irritable Porque uno no quiere opinar Uno no quiere decir Uno ya ha comentado lo que opinan A veces lo toman a mal Ya les habíamos comentado Que se les vio a Y a Queen One Rostro en Miami juntos Después de la polémica que había pasado Después de la agresión De las fotos que subió De su agresión De todo lo que ya sabemos es cierto Pasó para allá Pues de ahí confirmaron Que seguían juntos Porque después de Miami De la playa Pues tenían las dudas ¿No? Si será que están juntos Si no 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 Nosotros ya les habíamos confirmado Que sí Y después ya pasaron A ser más creadores De contenido a Disney Donde se les miraba juntos Ya se tomaban fotos Entre ambos Hasta grabaron un par de tics No juntos No juntos O sea De que se salía a su brazo O el otro subía De que cosas Bueno pero era obvio Que estaban juntos Obvio Obvio Pero no habían sido Como tan descarados Para anunciar Que estaban 100% juntos La fotito así Hasta que hicieron Un en vivo juntos Si el descaro fue el en vivo ¿Por qué? Win subió una foto Un carrete Donde ya salía Por eso fue la causa Del en vivo Les empezaron a comentar De que nada Que golpeador Que hace el otro Todo empezó por el carrete Donde ya subió Una foto Donde estaba él Confirmando que se le ven brazo Juntos A raíz de toda la serie De funa O hate Que le estaba llegando Porque los comentarios Estaban muy muy fuertes Decían Te voy a dejar de seguir No está bien que normalices La violencia Hay muchos adolescentes Que te siguen Que poco amor propio tienes Sale la cantidad de mujeres Que mueren por permitir Este tipo de conductas Y las dejan pasar como tú Dejaste de ser hermosa Cuando normalizaste La violencia en ti Qué fuerte ese comentario Te lo juro que hay muchos Que no quiero leer ¿Qué fue hacer un like Para normalizar la violencia En una pareja Aprende tener amor propio reina Luego de que te track Lo premies pagándole otro viaje Después de eso Decidieron hacer un en vivo En Instagram Donde muchas personas Lo habían grabado Donde tocaban todos esos puntos Donde confirman Que nunca se habían separado Que ellos seguían juntos El en vivo que se hizo Fue para limpiarle La imagen a Yo creo Más que decidió Fue más como que Convencida De grabar ese en vivo Donde diga Que todo fue cierto Y que todo fue un invento Porque se dijo En ese en vivo Que lo que dijo la gente La gente O sea Yo y Cedric Porque los que hablamos De ese tema Fuimos yo y Cedric Porque ella no La gente La gente La gente sacó Las cosas de contexto La gente exageró Dijeron cosas Que no eran ciertas Pues si las cosas No pasaron Como creen que pasaron Y se los digo yo O sea que nadie sabe Realmente lo que pasó Más que Incluso Nombró el nombre De Cedric Y el tuyo ¿Así? ¿Mi nombre es perro? Sí ¿Se atrevió? Digo que lo que habían dicho Ustedes Fue sacado de contexto O que ustedes No sabían En lo absoluto nada Que no tenían El por qué involucrarse Y que Lo habían exagerado Ponle Que nosotros No sabemos Nada de su relación Que no sabemos Los problemas O lo que provocó Ese abuso Que tuvo Hacia ella Que no tenían Por qué meterse Y ponle que me bloquearon Y a mí también Porque estábamos bloqueaditos los dos Y no podíamos ver el en vivo Para nada Ahí lo tuvimos que ver De otra cuenta Ahí que encontramos Hackeamos el sistema Hackeamos todo Y estuvimos Mira viendo el en vivo Así desilusionándonos De nuestra niña Cada minuto Cada segundo Al ver ese en vivo Y si nosotros Nos metemos Es Número uno Porque la niña Está cegada Aunque diga que no Aunque diga que ella Es dueña de sus acciones Sino ella está Completamente cegada Y manipulada Por ese hombre Se reitera Y se dice otra vez Eso no hay duda Indiscutible Pero creo que ustedes Se involucraron Porque se les pidió Ser involucrados Desde un principio Desde que Quinte marcó Si a mí me marcan llorando Y me dicen Ay Acaba de Obviamente Me involucra Desde el momento En que lo hace Y más porque Bueno yo escuché Y también los miraba Muy preocupados Fueron a la casa de ella Escucharon Ella les contó Cómo fueron los hechos Mira vamos a contar Porque no lo hemos dicho Tal cual Cómo sucedieron las cosas Y creo que ahora Ya es momento De contarlo Porque el cabrón Anda diciendo Muchas cosas Que no debe de decir Se atreve a decirme Muerte de hambre A mí y a Cedric Se atreve a decirnos Que nos estamos aprovechando De su polémica Que solo por ellos Que nos comemos Y que no sé qué Cuando O sea Recuerda de dónde vienes Amorcito Que eres un p*** mantenido Que la bebesita Te mantuvo O sea Ya se te olvidó Cuando andabas Con una doña De 60 años Para que te mantuviera O ya se te olvidó Cómo te mantiene Queen Muchas gracias El chiste es que Le hablan a Cedric Que no sé qué Ven para acá Y Cedric se dejó ir Yo no estaba en la casa En ese momento Me habla Cedric Y me dice Güey Este güey acaba de A Queen Que no sé qué Entonces güey Yo me preocupé Bien machín Y le hablé a Queen Y le dije Güey ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Estaba llorando Estaba destrozada Entonces obviamente Yo también fui a ver a mi amiga ¿Por qué? Porque me preocupé Porque dije Güey ¿Qué pedo? O sea ¿Qué está pasando? Llegando ahí Queen nos contó Con lujo de detalles Y nos mostró Un video Que ella grabó A escondidas Que ya lo he dicho En los videos Ella grabó A escondidas En el momento En el que Le dice Que ella tenía La culpa De haberla Y ese video Obviamente No va a salir A la luz Porque ya Está súper manipulada Principalmente Por lo que digo Esto es porque Se está negando Que hubo una agresión Y ella está tratando Como de limpiar El nombre Porque A otro punto Que habían tocado En el en vivo Que las cosas No habían sido Como ustedes La habían comentado Entonces me mintió Nos mintió Que quizás Sí exageró Un poquito En todo Pero Que son humanos Que ella es humana Que él es humano Que cometen errores Los humanos Se enojan Los humanos Se rigen Los humanos lloran Que han tenido Discusiones Como casi todas las parejas Que una de las discusiones Se subió un poco de tono Ya que Algo que no les había dicho Al público Es que sí Que sí viven juntos Que ya tienen tiempo De vivir juntos Que sí Que nunca dejaron De estar separados Que todo este tiempo Han estado juntos Pero que Una de las discusiones Fue porque B*** la vida Por sus cosas Porque se iba a ir De la casa Y que Quinn le pedía Que no se fuera Que se calmara Un poquito Tratara de no estar Como enojados A base de una discusión Pero que las cosas No fueron Como se habían comentado En primer lugar Siento que Ella lo hizo público Porque ella publicó Las fotos Declarando Y sacando a luz Que había sido golpeada Ahora después Les pidió ayuda A ustedes Para acabar Con este problema La trataron de ayudar Se comentaron ciertas cosas Después trata De desmentir todo Haciéndonos quedar A nosotros Como mentirosos Que inventamos Que exageramos Las cosas Entonces Ella exageró Al contarme las cosas Llorando Diciéndome Llorando Así con lágrimas Y exaltada ¿Y los que publicó Entonces qué eran? No hubo exageración La morra Ya la extorsionaron Ya la manipularon Yo siento que es más Que Quinn no quiere Que la dejen Y por eso Está haciendo eso De tapar el sol Con un dedo Y limpiándole la imagen A **** Porque ella no lo quiere dejar Ella depende mucho de él Ella tiene mucha dependencia Emocional sobre las personas Entonces yo siento Que es más eso Y la neta Me agüita bien machín Porque esto está haciendo Que me aleje de mi amiga Bien machín Y debería ser al contrario Pero la neta Yo no voy a ir a visitar A su casa Si está metido ese güey ahí Yo no lo quiero ni ver No pues qué triste Y va a seguir perdiendo A muchas personas A muchas amistades Se sigue a su lado Porque ya no es algo De que Ah pues Vas a tener que aguantarte Porque el cariño Con tu amiga Es más o es menos O lo que sea ¿No? Sino que en realidad Ya nadie lo quiero ver Por el tipo de cosas Que está haciendo Que te ha insultado a ti Te ha emanazado Bajo mensajes Ahora en un comentario Te llama un **** de hambre Corrugido de tripas Entonces creo que ya Sus insultos Han subido de tono Yo que no lo quiero ver Ni en pintura Tanto por lo que Le hizo a Queen Ahora de la manera Que los ha insultado A ellos Mira la verdad Es que es una persona Que mejor de lejitos A mi bebechita Ya me había contado Qué clase de persona era Como de lo que era capaz Y creo que ahora Que lo veo con Queen Confirmado Que es una persona Que no quiero cerca De mi vida Y falta Que ahora Hoy precisamente O ayer en la noche Salió la bebechita De la casa De los famosos Y pues me imagino Que no se va a quedar callada Y va a dar su punto de vista En este tema Porque pues Ya lo vivió Y tengo entendido Que con ella También hubo agresiones físicas Que hasta La policía salió No quiero poner de más No quiero poner de menos Me contó Pero ella ya les contará Si decide hacerlo Y la verdad A mi me parece Extremamente difícil Opinar De un tema tan delicado Porque es difícil Salir de una relación De condependencia Es difícil También darte cuenta Cuando estás manipulada Darte cuenta De la gravedad Del problema Tan grave Que normalizas cosas Muy delicadas Que son interdonables Claro Entonces Pues espero Que busque ayuda Que vaya a terapia Que trabaje su amor propio Que busque cosas Para que ella entienda El valor interno Que ella tiene No por lo monetario No por lo material Por los viajes Por lo físico Que se dé cuenta Que adentro Hay una gran mujer Que no solamente Va a tener a alguien Bajo manipulación O bajo lujos Espero en verdad Se dé cuenta Que no necesita A ningún vato Para ser una chingona Y para poder Sobresalir en su vida Porque siento que es más eso Y que si se da cuenta Que si su familia Y sus amigos Se están alejando De ella Que cada día Se separa más De la persona Que conocieron Es por algo Sí, como que Eso te debe De alarmar un poco Ya que ni tu hermano Ni tu papá te hablen Por esta situación Y tus amigos Se hayan distanciado De ti por esta situación Hay que abrir los ojos Miles de personas Te lo están diciendo En los comentarios ¿Sabes? Pero bueno Pasamos con reality show Ahora solamente estamos Con la casa de los famosos También tiene el liderato Rome Que se llevó a dormir A Maripilla A la suite Ya que los fanáticos Decidieron a quién se llevaba La verdad Fue un dueto Que a mí me gustó muchísimo Esta semana Vamos a ver A los nominados Vamos a ver Quién sale Acaba de salir La bebechita Entonces escriben los comentarios Si la quieres ver En un mukbang muy pronto Aquí en el canal Dalo en un chismecitos Que nos platique también Que nuevas buenas Y nada Dice que la casa de los famosos Colombia está dando Mucho de qué hablar Entonces vamos a estar Por ahí informando La próxima semana Que me ponga el corriente Y ya algo que agregar Algo que decir No No? Hoy viste mucha información No te callas Hay ciertos temas Que Que prefieres no opinar Pero en la tarde En la tarde andaba Mira No lo quiero hacer Voy a hablar Voy a decir todo Pues este Esperemos que No los hagan enojar Para que no hablen de más Y me digan cosas De las cuales Otra persona Se podría arrepentir Ya lo tienes Dijo que eras mi novia Que eres una colgada Uy agárrate Pero lo verán pronto En su canal de Youtube El chismecitos que viene Van a ver Me lo prometen Me lo prometen Déjate lo que viene Primero y sano Primera nota Bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este chismecitos No olviden seguirnos En todas las redes sociales Es que en los comentarios Qué chisme está pasando Durante la semana Para comentarnos En el próximo chismecitos Y nos vemos en la próxima Bye O si no se inventen alguno Uy órale Sed vejía Tócalo 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 Siempre llego a la hora Que yo quiera Las cosas se hacen A mi manera Está muy larga Mi lista de espera Un terremoto Causa en mis caderas Mi coro está frío Como un ilú Dejamos el amor En el ataúd Se mueren Por mi estilo Y actitud Somos trendy Y eso lo sabes Si no si no Más Teantas No